Flor y Canto presenta En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo Todo el que se enoje con su hermano Será llevado también ante el tribunal El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo Y el que lo desprecia será llevado al fuego del lugar de castigo Por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego a presentar tu ofrenda Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez, el juez, al policía Y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Mis queridos hermanos El Señor nos invita a que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos La justicia de los escribas y fariseos es la ley La de nosotros tiene que ser la misericordia Nuestra justicia tiene que ser cada día mayor que la de los escribas y fariseos El discípulo del Señor necesita relacionarse no movido por la ley sino impulsado por la misericordia Y así superemos todo enojo, todo insulto y todo desprecio al hermano Jesús nos invita entonces a mirar con sus ojos al hermano Es decir, mirar como hermanos a todos los hombres Por eso nos dice, el hermano entonces es lo más importante para Dios Amarlo es la prioridad antes que la misma ofrenda Dicho de otra manera, nuestra mejor ofrenda a Dios es el amor al hermano Rompamos las ataduras de nuestras tradiciones e intereses Y abrámonos a la nueva justicia de Dios Animada por la misericordia que supera toda ley y toda costumbre Pensemos, ¿cuál está siendo mi justicia? Mi manera de proceder y de relacionarme con mis hermanos ¿Es al estilo de los escribas y fariseos o es al estilo de Jesús? ¿Es la ley o es la misericordia? Por esto, mis queridos hermanos, tenemos que superar todo enojo, todo insulto y todo desprecio al hermano El amor tiene que reinar La mejor ofrenda a Dios es el amor al hermano Bendiciones y fortalezcamos nuestra justicia con la misericordia Feliz Jueves Sacerdotal Fortalezcamos nuestra sed y nuestra hambre de Jesús en Eucaristía Para ser hombres y mujeres de corazón misericordioso Santa María, Reina de la Paz